A Colombia a tardar mercancía, pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones, que dejó al país en su cuñado Fuerte el perro, no acaba la rabia, esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, tomamos nuestras precauciones Si no paga usted, paga su mana, es mejor le hable con sus patrones Empezaron a movilizarse, hasta que completaron la lana Le mandaron a Estados Unidos, allá en Texas la necesitaba Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valía una fortuna, grandes gentes lo necesitaba Se enteró del problema Carrillo, y a Colombia mandó una persona Localízame ese desgraciado, quiero el nombre con toda su historia Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra zona Era socio de gran importancia, dicho y hecho Salió conocido, correspondo por el guillo de oro Mi fianza en la dulce tranquilo, a mí me juntan los treinta millones Y a la cuenta que tienes conmigo Los señores son a par de las cuentas, su paisano me paga, lo mato Eres socio la abierta una cosa, siendo ustedes haremos pedazos Por cada mexicano que mate, por uno será nuestro trato Por ahí dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!